estoy más feliz viviendo en méxico mi pesito trae mi bandera de méxico aquí méxico está presente en la playera hola cómo están y bienvenidos de nuevo a crónicas de la abuela yo soy la abuela me llamo Charles y son nuevos aquí soy de inglaterra y grabo mi vida aquí en hermoso méxico pero hoy tenemos una vista en el hermoso inglaterra si está prendido mi micro sí muy bien literal atrás de mí está el palacio vamos a que voy a dormir así vamos a empezar el vídeo ven los soldados rojitos con sus pelucas estamos aquí acabamos de ver el cambio de guardias estábamos aquí un ratito verdad como 45 minutos estuvo padre ya necesito una buena piche de cervecita si vamos a irte a encontrar un propio creo y después vamos al torre de londres va a ser otro día de puros turistando aquí en londres estamos pasando el reviento verdad el de hoy trae su playera creo que ya había dicho pero si hoy para comer comida británica el torre de londres aquí el palacio de buckingham ya grabé mucho y venimos con pura gente mexicana entonces va a estar el toque ahí estamos con la familia mexicana entonces a ver si les sacamos unos chismes hitos y ver qué opinan a ver qué les gusta y que no pero ese va a ser el vídeo de hoy ojalá les gusta por favor con tu like tu comentario suscríbete si no estás suscríbete si no estás suscrito y vámonos ahí vienen está aquí enfrente del palacio hay mucha gente y es miércoles pero si van a pasar está aquí y y y y y y está en zoom se ve arriba de mi nariz adentro de mi nariz listo aquí méxico está presente en la playera de fútbol y la gorra del pescado una gorrita de esas pero tu playera si está bien chida todos siempre te dicen esto está yo no traigo hubiera puesto algo mexicano hubiera traído la bandera ni modo eso sí tienen armas si van rápidos los caballos qué bonito ya llegamos a la torre de londres está aquí atrás ahí se lo alcanzan al vecinos vamos a meter vamos a comprar boletos porque adentro hay como museo y según yo puedes ver unas joyerías de l'oreal esa es lo que los quiero ver los quiero enseñar que eres ha parecido la tierra mariquete ha parecido en la tarde de este ha llegado tienes que acercar a la micro pero qué me ha parecido muy bonito me ha gustado mucho su historia me ha gustado mucho los lugares la comida si te ha gustado la comida y yo pensé que la gente era un poquito más frío fría y les preguntamos si no muy amigables tienen un esfuerzo por comunicarse con nosotros muy bonito me ha gustado mucho los castillos la sidra ya encontró una bebida alcohólica que le gusta y muy rico muy bueno está padre si ya estamos adentro estamos caminando bien el castillo está gigante vamos a estar aquí en el así aquí se ve el puente ahí está el puente ahí vamos después así se vea el cuarto del rey y aquí está el castillo así se va de afuera ahí salimos eso es como el parte del medio hay mucha gente no lo puedo creer miércoles pero qué padre estamos en la mini iglesia en la catedral de puebla pues la reina chiquita no quiere estar en mi vida está bien bonito el techo aquí está una de las armas que usaban qué padre así se ve este cuarto tiene como la el equipo que usaban en las guerras está muy bonito todo eh souvenirs te ves igual a ver hay que grabar con las dos mali ya somos las nuevas reinas yo y mi suegra encontramos los como se llama coronas 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 están bonitos verdad ya salimos de una parte y les voy a enseñar lo que hay atrás de mí uno de los soldados y los mexicanos dijeron es un mono es un mono y yo no sé es un hombre real y esta vez les enseño no se mueve lo intentamos hacer reír qué le decimos ay se movió estoy muy feliz está bien padre siento orgullosa porque están disfrutando mucho son cosas muy tradicionales padres qué creen no me dejaban tomar fotos en las de las joyas puro dinerito billones de libras billones de libras o sea estábamos diciendo cosas que ni hay precios voy a poner unas cosas unas fotos en la pantalla para que vieron lo que vimos no manches pero si intenté sacar la cámara por ustedes y me regañó luego luego verdad medio fuerte de llevar el contenido al límite pero casi la llevan fresa casi me sacan hubiera sido buen video si es cierto no pero vine luego luego y si me ¿estás de ti? ay si hay alguien atrás ¿dónde están? aquí está hablando no hablan le dice salida no hablan es el trabajo bueno a lo mejor si lo escucharon voy a tirar cinco pesitos al agua para hacer un deseo atrás tiene que ser ¿dices? sí mi pesito uno dos ¿le pediste tu deseo? no puedo decir si no no va a ser realidad claro ¿te pediste todo el oro? ¿qué está ahí? ¿cómo? te pediste todo el oro ya salimos del castillo estamos caminando al lado del río se ve bien bonito todavía hemos tenido suerte con el clima hoy sí se veía que había chance de llover pero no ha llovido entonces está perfecto ahorita ya estamos caminando vamos a ir al pub encontramos uno en línea que tenemos un buen de hambre y un buen de sed ¿verdad? estamos ya se está acabando la pila hay sí todos ya quieren miren qué bonita vista atrás con el puente qué chido ahí sí estuvo muy padre lo más padre era lo de las fallerías pero no pude grabar lo del oro pero sí vale la pena la del oro todo el oro muy bien los británicos todavía el oro mexicano ay no me dicen eso ya no quiero comentar más comentarios de eso yo no tengo nada que ver con los políticos no me involucran ya ya llegó la comida eso está gigante qué con esta hamburguesa es como una milanesa de pollo tenemos carne fish and chips pollo y más fish and chips por acá también no manches híjole miren lo que encontré ya entramos al mercado y encontré mi bandera de México si te libras esto tan mal estamos haciendo aquí un poquito de shopping antes de ir a Covent Garden mañana vamos a cenar en este restaurante Ivy que está muy bueno está lleno entonces quiero decir que sigue bueno ahorita estamos llegando a Covent Garden que es un lugar muy famoso seguramente lo han escuchado aquí hay como un mercado hay pubs y aquí en el medio no sé si pueden escuchar pero hacen como shows de varias cosas y pues es gratis y puedes ver mira déjame voltear la cámara aquí te pones puedes ir al pub ahí arriba sentar tomar una bebida mientras ves el show aquí bien bonito ¿no? padre como en el centro de México sí parece el centro de la ciudad de México Ed es el nuevo youtuber en este canal estamos entrando a Covent Garden ¿qué se siente llegar a tu país después de vivir en México tanto tiempo? estoy muy feliz como que lo aprecio más porque pues las pequeñas cosas que se me había olvidado me gusta como comer la comida que extraño ver a la familia que extraño hacer cosas así muy británicas pero sí es de oficial que estoy más feliz viviendo en México sí que México es México totalmente sí pero sí me encanta venir a visitar me encanta amo pero de visita ajá de visita pero está carísimo todo sí sí está muy caro quién sabe cuánto gastaremos y perdimos la familia pero bueno no sé así se ve dentro el mercado tiene tienditas cafés ¿no has entrevistado mucho? sí tengo ahorita que hacer eso mira ahí se lo ahí abajo hay un cafecito está todo lleno ¿verdad? hola amigos ya estoy de regreso en México no sé por qué no acabé este video yo creo que a lo mejor tomé demasiadas sidras no sé pero ahorita ya estoy de regreso en la Ciudad de México bien feliz disfruté muchísimo este viaje a Inglaterra estoy muy agradecida de poder pasar tiempo con mi familia mis amigas muy muy contenta pero también muy contenta de estar de regreso en mi casita porque la verdad sí ya me siento más en casa aquí que allá yo creo que este video va a ser el último de Inglaterra y ya después de eso regresamos con el contenido normal de aquí de mi hermoso México pero espero que disfrutaran ver un poquito de Londres un poquito de mi vida allá y eso sería todo para hoy por favor si te gustó pon tu like tu comentario suscríbete si no estás suscrito estoy editando este video el jueves va a subir el domingo como siempre y hoy tengo 49 mil casi 200 seguidores o suscriptores aquí en YouTube entonces estamos a punto de llegar a 50 mil no lo puedo creer y he dicho que voy a hacer un giveaway cuando voy cuando llego a 50 mil entonces estén pendientes a eso y déjenme comentarios con ideas de que podría hacer el giveaway porque si me está o sea no me están llegando ideas buenas pero bueno eso es todo para hoy muchísimas gracias por tu apoyo como siempre y nos vemos en el siguiente adiós chau 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 chau